Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar una empanada muy rica y muy rápida. Es una empanada super estrés, que la hacemos en 10 minutos y el ratito que está en el horno. Vamos a prepararla con dos masas de empanada, masa estirada para empanada. Dos huevos duros, dos huevos cocidos, dos latas de atún en aceite escurridos y un bote de salsa boloñesa. Eso es lo que vamos a utilizar para su relleno. Luego la vamos a pintar con un huevo por encimita para que nos quede brillante, ¿vale? Pues venga, acompáñenme a ver este vídeo, verán que rica. Y ya os voy a dar la solución para hacer la cena de esta. Como ya os digo, es super rápido. En un bol o en una bandeja, pues vamos a poner la salsa boloñesa. Y vamos a poner también el atún, el aceite, las dos latitas. Por supuesto que la salsa boloñesa la podemos hacer casera también, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, como estamos diciendo que es una empanada express, pues vamos a utilizar una salsa boloñesa comercial. Venga, pues ahora vamos a moverlo un poquito, lo vamos a integrar todo con la salsa. Y bueno, pues los huevos los podemos agregar como queramos, bien en rodajas, en trocitos, podemos estrujarlo con el tenedor, como más nos guste. Y bueno, pues yo los voy a hacer así, picadito. Y ahora lo integramos todo muy bien. Ahora tenemos aquí la bandeja del horno. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estirar la primera masa de empanada. La estiramos y la ponemos aquí en la... En la bandejita. Venga, pues ahora vamos a poner la masita que hemos preparado. Sobre esta masa. Miren qué rico relleno, ¿eh? Está riquísimo. Ahora, pues ya hemos batido el huevo. Y ahora con ayuda de una brochita o con los dedos vamos a pasarle un poquito de huevo a estos bordes. Lo siguiente que hacemos, tapar nuestra empanada. Así. Le ponemos la otra masa encima. La cuadramos bien. Y presionamos los bordes. Y va a quedar pegadito con el huevo que le hemos puesto. Así. Ahora con un tenedor le voy a hacer unas marquitas. Así. No necesita tanta, por ejemplo, como con la masa de hojaldre, pero sí que necesita sacar el aire. Así. Y ahora, pues vamos a pintarla con el huevo batido. Y ya tenemos listo para hornear. Ahora nos la vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados, unos 35 minutos aproximadamente. De todas maneras, como ya sabemos que cada horno es un mundo, pues vamos a ir vigilándola. Y cuando esté doradita, la hace. Bueno, pues ya la tengo horneada. Y no imaginan lo bien que huele. Está todavía muy, muy caliente, con lo cual todavía no la puedo partir. Tengo que esperar que se temple un poquito y le cortamos un trocito y os lo enseñamos, ¿vale? Venga, pero mientras voy a despedir el vídeo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Esta empanada súper fácil. Si es así, ya saben, le dan un like, dedito para arriba, se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles cuando yo los suba. Y nada, solamente me queda despedirme de vosotros hasta la siguiente receta. Compartan con vuestros amigos en las redes sociales para que ellos vean también lo fácil y lo rápido que se puede hacer una empanada para la cena. Riquísimo, con muy poquitos ingredientes que os dejaré, ya saben, en la lista que irá pasando y también en la cajita de información debajo del vídeo. Venga, pues nos vemos en la siguiente, chaito. ¡Gracias! ¡Gracias!